La marca de Piuma, mueve el balón Junín, se anima para 3-3 Taca Pérez, Mosconi abierto para el lanzamiento Sale Pérez, Taca Pérez lo encuentra en soledad Sale Pérez, corre Pérez, frena en soledad, Pinoza por la línea Del Ponte, Pérez se anima desde su casa para 3 Sale rápido Junín, va Pérez 2 contra 2 El doble, pasa Corre Pérez, corre Pérez, corre Pérez, doble Sale Pérez, no confía en nadie, se levanta Taca Pérez, lo busca, se ve hermoso Gane Pérez, no se anima al lanzamiento de 3 Ahora sí, Pérez para 3 Pérez, juega Pérez, frente a Sustovich Pérez gana el espacio, consigue el doble Ansieri recibe Pérez, se anima para 3-3 Como sean los últimos 7 minutos 45 que restan del partido Sieri, Pérez, se vane para...